Mámonos vida, arriba la corría Po, po, po Mámonos vida Yo, 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 yo Mámonos vida, vamos, 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 vamos Mámonos vida, vamos, vamos, vamos El tiempo, culo Tiempo, cacha compañero, como el toque ya me sale Tengo el esquilo y el de los brutales Oye hermano, un colono, un gusto Tengo a enseñarte un poco de modales Ok hermano, no me va a enseñar de modales Porque todo el pueblo de Calera sabe que tú no sabes Ok hermano, yo te traigo la clave Mira, de modales yo tengo la llave Que tenis la llave, pero no fui en el canal Que tenis la llave, sí, pero la de rapear mal Porque mira, acá te lo hago en los sonetos Cagaste rejuleado, te enseño un poco de respeto Un poco de respeto, pero no estáis ganando Al contrario hermano, yo siempre la estoy improvisando No me enseñes de modales, de que estás hablando Si es tú mamá, siempre te vas apegando Mira como acá, este ya lo mataron Vieron que el saco juega, no lo educaron Mira como acá, yo no lucho Parece que la deja reguleamos, no hizo mucho Mira como acá, mira como acá Yo te traje un ecuaje, un equipaje de verdad Mira como acá, mira como acá Oh hermano, faltaste a las clases de tu ciudad Cállate hermano, que rape es como los animales Parece que aquí yo tengo, no sabemos, dale Porque mira acá, ya se murió A este weón no le enseñaron del rap No le enseñaron del rap hermano Y yo vengo improvisando, cada vez el estilo siempre lo estoy sacando Oye hermano, tú no eres muy hombre Me sirvieron primero la comida, el postre Mira como acá, la mírica ya se desplaza Me siento bien en esto, bien en la plaza Mira como con palabras muevo a la masa Parece que este weón no le enseñaron los modales en la casa No, no le enseñaron modales en la casa Pero mi hip hop te arrasa, puta, aquí te desplaza Ok, hermano, vengo con talento Voy a matarte, pero con respeto Mira como acá, tu rando es potente Que me va a enseñar el respeto a este weón indigente Mira como acá la hago y esta loca Hay gente buleado, cállate primero la ropa El pelo de arroba hermano, no sé quién está llameando Pero maniobrando en la rima, la estoy malabañando Y yo sigo improvisando ¿Vos soy ahueonao? ¿Qué acaso tenéis los espejos polarizados? Mira como acá lo tengo polarizados Pero con esa weón vos no tengas nadie el voto Que yo tengo el espejo polarizado, weón Entonces vos tenías el espejo, culiao Buena hermano, el espejo, culiao Pero es un reflejo y esa mierda se queda en el pasado Yo vivo en el futuro Y yo auguro que tu futuro, marica, charicón, se vuelva oscuro Mira como acá lo hago y es más potente Vos me cagáis el futuro, yo te cago el presente Mira como acá lo hago, el improvisado Cagaste culiao, ahora eres parte del pasado Eres parte del pasado, yo te jodo el presente Ok, maricón, te voy a dejar inerte Son el rap, solamente eres un juguete Te celo de motales, pa' que veas como se mete Dale bro, termina, termina Manos arriba, mano arriba todo lo humano Suelta Ahora le meto en esta ocasión Porque te tiro mi última improvisación Porque diamato es de indigente que no es inteligente Así que te ibas a la casa con un poco de educación Para que entiendas como se hace una canción En motales, me dijeron que No hay que matar después de comer TIEMPO Nooo 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 ¡Gracias!